Poco después de que se fundara Tsushima, una tormenta extraña y terrible azotó toda la isla. Ahí donde caía un rayo, aparecían bestias hechas de ese mismo rayo. Estas criaturas violentas iban por las aldeas causando muerte y destrucción. A tal velocidad que era imposible detenerlas. Había un solo hombre que quizá podía enfrentarse a las bestias del rayo. Shigenori, el espadachín más rápido de Tsushima. Shigenori nunca había perdido un duelo. Tras años de práctica, había creado el Golpe Celestial. Un ataque más rápido que la vista. Shigenori atrajo a las criaturas a una playa de Komatsu, donde la arena las frenaría. Por el combate, la arena se convirtió en ceniza y empalidecieron las hojas de los árboles. El Golpe Celestial de Shigenori las atravesaba tan rápido que no podían moverse. Cuando cayó la última bestia, la tormenta se disipó y Tsushima volvió a estar a salvo. Shigenori se retiró del mundo. Pocos lograron encontrarlo y solo los más valientes y capaces fueron dignos de aprender el Golpe Celestial. Cuando se acerca una tormenta, un aprendiz clava una espada en el reposo de Shigenori para ahuyentar a las bestias de la naturaleza. El asesino quiere aprender el Golpe Celestial de Shigenori. Algo peligroso en las manos equivocadas. ¿Hacia dónde fue? Una mujer escapó hacia un puente cercano. ¿La persiguió? Pagará por lo que hizo aquí.